Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular No solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno Además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas Así que si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla Porque seguramente no os arrepentiréis Un mazo de Darkraiubrion, yo creo que Darkraiubrion es la opción prioritaria Así que vamos a montarla, ¿vale? Eso yo creo que va a ser lo más importante Vale, esto, vamos a montar dos, uno de estos Vale, este no No, este no es Oh, este, por Dios, es que me encanta este Hagan un mazo de Tiran y tal, y el otro comiendo Vale Vamos a llevar la vid con los Weavile, claro O sea, si pongo Weavile Me sale este Pero si pongo Weavile me sale el resto Gracioso Eh, vale A ver si me acuerdo de la lista Espero no tener que consultar Eh, vale Vamos a ir a lo clásico No me voy a complicar muchísimo la vida, eh Eh, voy Si, Paul Si, este Vale Bueno, luego hacemos cambios Energía Energía No me acuerdo si era Esto lleva a 12 A ver Oh, como se llamaba esto Esto El único healing que tenemos en formato Eh, una rata seguro Luego ya Variamos las cantidades, chicos Un bosque Dos bosques mínimos Uy, encima de esto, por favor Es que Dios, es que Voy a explotar Uy, todavía Mejor aún Mejor aún Es que Uf, 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 uf Es que me estoy poniendo Durísimo, tío Durísimo Esto El foil, por favor Eh Vale, a ver ¿Qué más era? Ay, a ver si no Se me olvida Leñe Scoop up Eh, cintias Eso seguro Eh Lilia Esto seguramente sean Cuatro Eh Contra No, este no Joder Eh Capturador Estoy haciendo memoria, chicos Si se me olvida algo Os leo Vale, a ver Eh, 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 eh Haz un vaso con cera Hora de un bloque en Bons Y pruébalo Por rotación Gard de Silvion O Necroma Mini Yo veo mejor Gard de Silvion Que Necroma Mini Necroma Mini Yo creo que no No, no le veo tan La filia de Jonathan Con el oro Es que te lo juro Es que, escúchame Es que esto Es que esto está Esto está durísimo, eh O sea Brilon, por favor A ver Tiempo al tiempo Vamos a Probar lo que más hype Eh Creo que genera Eh Joder Voy a tener que tirar De aquí De chuleta Es que ni me acuerdo Ya de la lista Que más podía llevar esto Ah, vale Comunicaciones Mínimo dos Vamos a probar esto Y esperad un momento Que seguramente Se me haya pirado algo Que las tengo aquí Guardadas en el móvil Oh, vale Tenemos aquí a Elena Ya aquí Hola Elena Hola Hola No, es que estoy aquí liado Estoy aquí liado Y no veo nada ¿Algún canal para revisar El meta de Japón Que recomiendes? Pues la verdad que no No conozco ninguno Yo tiro Personalmente Tiro de Twitter Para ver Scoopup no rota Todo lo que vamos a meter En el mazo No rota Eh A ver Elena Échame un cable Que no me acuerdo En qué situación Nos encontramos Estoy montando Una adarra ahí Una adarra ahí Una adarra ahí Eh, ayúdame Por favor Y qué quieres Que te ayude Es mi bendición No, no Que me digas Tú que estás viéndolo En la pantalla ¿No? ¿Qué falta? Joder, pues no me acuerdo Ya, faltan Hola a todos chicos 54 cartas A ver, mira a ver Cómo la ves Que seguramente Sean dos cintias Y algo más Sí Dos cintias Tienes que llevar Luego Otra opción Es Vito y Leti O alguna carta De switching No, pero tengo esto ¿El qué? La Dark City Bueno Pero qué otras opciones Había de estadio Que no me acuerdo ya Hola, Ravi Perdón Que Pues yo me tenía Muchos Viridian Eh Sí, pero cuando Yo creo que va guay, ¿no? Bueno Sí Sí A lo mejor A lo mejor Tres communication Y tres tesoros Quizás Yo la lista Que estoy mostrando Llevaba cuatro Communication, ¿eh? Cuatro Vale ¿Y tesoros? Dos, ¿no? No, tesoro también llevaba Sí, dos Y dos de DEN, ¿no? Y creo que llevaba Dos de DEN Y energías O sea, que está Como te las estoy poniendo Y energías 11 o 12 Vale, espérate un segundo Eres el sol De los screamings Ahí, por favor Me vais a hacer Que me Enrojo Sí, pero yo creo Que más o menos Con ahí ya lo tienes, ¿eh? Vale No me has cumplido Como la vida más Lo malo es que ahora Por mucho que te metas En el online El problema Es que te va a tocar Gente Que no va a llevar Post rotación Entonces Ah, da igual Queremos más Va a ser un poco Ah, da igual esto Nos metemos Y seguramente Hagan un mazo de tiranitas Claro No, a ver Eh Llegó el día ¿Qué pasa? Llegó el día En el que hicimos Un mazo de tiranitas Sí, sí Lo vamos a jugar Aquí Donde lo veis Ostras Esto Marca una tensión después Ostras Esto es Hito histórico En Gaya Storm Eh Hagan un mazo De tiranitas Vuestras Eh Peticiones Son escuchadas Por fin Después de años Bueno, pero en realidad No es fuerza Al meta No es que queramos No, la rotación Es el día 15 Aquí en el online Esto es Jauja Aquí esto no afecta Nada Bueno Bueno, pues vamos a ver Qué tal Bueno, pues mira Ya ganamos la primera Tiranitas For the win Ala, venga No, Anubi Yo quiero también Jugar el Brelum El sábado, eh ¿Por qué quieres jugar El Brelum ese? Porque mola Pero para eso juega Medichan ¿Cómo voy a jugar Medichan? ¿Por qué no? A ver Es más efectivo Que el Brelum Vamos Pero Medichan Pega por dos energías Y no tiene nada No, con el otro Con el item Más de 120 Por una Si vas perdiendo Sí, pero vaya Para eso me meto Brelum ¿Y qué hace Brelum? No me acuerdo Creo que eran Vale 90 Si el Era 90 Si el Pokémon Está dormido Entonces Lo llevas con Maris Duermes Le pegas Jeje Bueno Ya empezamos Con las tonterías Tío Venga ya Aquí la gente No Vamos a ir a World Vamos a ir a World Fresquísima la Lilia Sí, sí Anda Ya no han anunciado Los internacionales Es en Berlín Qué bien ¿Cuándo es? En Inquil En abril ¿Otra vez? Sí Pues bien, ¿no? No, yo esperaba Que fuese en enero O febrero Molaría Que hubiera sido ahí Bueno O sea, si sigan teniendo El mismo El mismo horario ¿No? Sí, creo que sí Es que Estuvimos de vacaciones En Berlín Hace Hace un mes O una cosa así Y La verdad que es súper guay Aprovechamos para visitar A una amiga mía De la infancia Que vive allí Y Conocimos un poco la ciudad Y nos encantó Nos pareció preciosa El Lidl allí Es maravilloso ¿El Lidl? El Lidl Lidl Lidl, ¿no? Mejor precio que haría Es un supermercado Vale, no es No nos pagan Y no O sea, realmente Spoiler de lo que vamos a llevar A ver, yo Y esto Os lo digo O sea, no es algo Que estemos describiendo el mundo O sea, si tú haces una división De los mejores mazos Que hay ahora Hemos probado todos los mazos En el final Ves claramente Que hay unos Cinco o seis Que están por encima de todos Que son los más consistentes Y que se gana menos a otros Entonces Tienes una de dos O intentas encontrar algo Que contee a esos seis mazos Que es difícil Porque, en fin O Juegas uno de esos seis mazos Para mí Indudablemente El mazo Que a día de hoy En igualdad de condiciones Tiene más recursos Y se monta más rápido Es Pikachu Es Pikachu Ahora le probamos la ratilla Es el diablado Lo que hace Pikachu Pero Hay otros mazos Que están por ahí Muy a la fecha Entonces Pues no lo sé Seguiremos testeando un poco Y ya Ya decidiremos A ver cómo lo apañamos En Worlds Ganan locuras Pues sí Quizás En Worlds Megaudino Bueno, a ver No No ha sido tan locura Los últimos Worlds O sea, yo recuerdo O sea, los primeros Worlds Que empecé a ver No recuerdo Qué ganó Es que estoy intentando pensar Estuvo La Blastoise La Blastoise La Blastoise Archistoise Luego Que ganó La Sismitoad Me parece Luego Creo que ya fue El Mundial De De Shintaroito Con la Audino Luego ganó Gardeward Luego ganó Zoroad Y antes de la Blastoise Que leo Qué ganó Qué ganó ese año Viricio O me estoy saltando uno Igual ganó La Viricio En GNS Pero Te digo una cosa Rarmi O sea Blastoise Ganó Pero O sea, estoy de acuerdo Vale Blastoise ganó Y no se jugaba Pero Blastoise Un Metacal Súper bestia Súper, súper, súper Bestia De hecho El chaval que ganó Creo que era un europeo Y era parte de un team Y había otros 6 o 7 integrantes Que llevaban Las mismas 60 cartas Y quedaron todos Bastante por debajo O sea, como que Era un mazo Que no era malo Y es que ganaba A Sigmitoa Perfectamente Que era El tier 1 Pero Me pareció Eso sí que fue Un súper Metacal Blastoise Blastoise Archie Leo, vamos Bueno, yo estoy aquí A lo mío Jugando ¿Qué está pasando? Nada ¿El argentino El que ganó? No, ese creo que era Diego Casirá Creo que el de Blastoise No era un Creo que era un europeo O un americano Yo no sé Y lo que estoy intentando Hacer memoria Es que ganó Antes de las Chistoise Creo Es que no me acuerdo Si fue La final esta de doble Virizio en Genesis Que era En Río Estrada Y alguna cosa Este hombre estaba A la olla Ese creo No, es que eso creo Que fue 2014 Entonces, no lo sé Casirá La Galón con Garde Sí Eh, Dani Esas cuentas O sea, son cuentas Normales, eh O sea, me refiero Eh Son cuentas Que no tienen Alguna gente Nos ha llegado a decir Que Que si es que Tienen el RNG diferente Y que Te dan las cartas Que quieres Y cosas así Y dices Pero Como te van a dar Cartas que quieras O sea, no No puedes controlarlo O que siempre robas bien O sea, no En ese sentido Pokémon no hace distinciones Pokémon es Vamos ya Vamos ya con todo, tío Vamos ya con todo Vamos a ganar ¿Qué ha pasado? Vamos a ganar ya Joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ganar Aquí ¿En serio? Vamos a ganar No, es que si no Me mata con el El Arbitar Pero da igual Va a tener el Guzman Así que Mentes Unidas Cuenta como la primera Colección de este año Así que Es un Es un lío, eh Yo Me gustaría Yo quiero compartir con vosotros Lo que han estado haciendo Estos días ¿Vale? Para Para Jonathan Y para mí Primero Es testear De cero Un formato Un formato entero O sea, completamente de cero Porque Ya no es que tengas que pensar En el impacto Que puede tener un set Sobre un formato Que ya conoces ¿Vale? O sea, eso es dificultoso Pero El tener de pronto Que testear Un formato entero Un nuevo Cuando O sea, hay cuatro expansiones Que se pierden Y hay mecánicas Tan lógicas Como la Ultra Wall Como la NES Como la Doble Que ya no están Que te obliga No a replantear Ciertas barajas O a crear barajas Sino que te obliga A replantear El concepto Que hay del juego Eso es tremendísimo Entonces Lleva un montón de tiempo Muchísima Prueba de ensayo Y error Cómo funcionan los engines Descartando Intentando Intentando hacer Que haya cosas Que funcionan Viendo Qué cartas Suben ahora de valor Cuáles la pierden Más Entonces Eso todo por un lado Y luego Tenéis que sumarle O sea, para nosotros El conseguir cartas De esta expansión Ha sido Pegarse Un tiro No, es que Escúchame No, no, no Cuéntalo todo Cuéntalo todo Porque No solo es que salga El día 2 Sino que es que Encima Aquí en España Nos han hecho La gracieta Han cogido Y han dicho Mira La expansión nueva De Unified Means Que no Que la sacamos La sacamos El día 9 Tú imagínate Cómo puedo estar Yo y Elena Después de esta noticia En plan Ah, vale Ahora resulta que Las cartas en español No las tenemos aquí No nos llegan Lo suficientemente pronto En Europa Si lo pillamos Por ejemplo Por Carmarte Entonces tenemos que Pillarlas por América Que Y súper gracioso Todo O sea Súper divertido Así que Que muy bien Muy bien No, el concepto Está siendo muy difícil Y además Que si me dices Que lo tendría Súper claro Si me dices Vale Hemos tenido tiempo Entonces como hemos tenido Tanto tiempo Hemos sido capaces De testear Perfectamente Todo el meta Sabemos que hay Sabemos que tal Y nos viene todo de lujo Y solo vamos a comprar Me lo estoy inventando Imaginaos que decidimos Que el meta va a ser Darbox Y decimos Bueno Pues vamos a pillar Cuatro Weeby Dos Tyrannitar Y Darkrai Y ya está Pero es que no hemos testeadado tanto Entonces que haces Intentas pillar un poco de todo Te cubres No te cubres Es complicadísimo chicos Porque Al final La gracieta de Como dice Como dice Jonathan La gracieta de ir al mundial Ya no es solo El Que lo es El dinero Que hemos tenido que pagar Para el viaje A Washington Que Bueno Ha sido considerable Sino que Luego de conseguir Las cartas Y tal Dices Madre mía Esto ya no sé Si compensa Si Drainered Si tienes cartas Que no vas a utilizar Si empiezas a vender Por Carmar Porque si tienes cosas No lo sé Imagínate Que te sale Pues una carta Fular Que no vas a usar O te sale Un supporter Que tienes repetidos Mejor que Quedarte Con esas cartas No No sé Yo estoy aquí Repartiendo las energías Porque Esto es una Pesadilla Tío Nos tiene que tocar Como siempre El mazo Más Más perrete Pero bueno Vamos a pillar Esto Para ir Adelantando Vale Nos matamos Eso Se ha oído Todo ¿Qué has hecho? Es que no estaba No Lo que se está Escuchando Al fondo A ti Es que era mi hermano Que lo peor Es que estaba viendo El TFT Si No No Está viendo Una peli De Harry Potter Y creo que Está muy emocionado Porque Está aplaudiendo Muy fuerte Y no sé Por qué Toma Voldemort A la mierda Algo así ¿No? Luego le pregunto Toma ya Neville Algo así ¿Sabes? Arriba Ravenclaw Te juro Que era mi hermano A lo mejor Estaba viendo Un partido De Kid Vich Y estaba ahí Muy metido En la Ya así también A lo mejor Dices tú eso Pero a lo mejor Es que nos ve Tú estoy acojonadísimo Con este hombre En cualquier momento Nos roba Todos los premios Y hemos perdido Porque nos niega Nos niega Los scoop up ¿El qué? Ah El Mr. Mine Ay Luego le digo A mis hermanos Eso que sepa Te saludar A lo mejor Estaba echándose Un TFT Yo que sé Que no Que no 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 es un TFT Que por cierto Chicos Muchísimas gracias A todos los que Estéis ahí En el stream Viéndonos Deciros Que tenéis la Suscripción Disponible Os sale de manera Gratuita Si os Suscribís A Twitch Prime Mirad Led Luz Y nos ayudáis Muchísimo Y Y que Muchas gracias Por estar ahí De por sí Vale Pues está Está jodidísimo Madre mía Tío Yo a ver Escapatín O U-Train Pues Vale Yo creo que ahora mismo Escapatín Por encima de YouTube Por Raichu Hay bastante parálisis En el formato No Es que ahí Raichu Ya está Eso es Bueno Pues eso Vale Vamos a tirar esto Y vamos a hacer Communication ¿A qué? Pues seguramente A Weeva Para que no No le haga daño Con el Weezy Un, dos, tres Yo no recomendaría Personalmente Yo no recomendaría Hacerse Una Mewtwo box Ahora No tiene No tiene sentido A no ser que lo quieras Para jugar En plan Ya O sea Cuando digo ya Es super ya No lo haría Pero Simplemente Porque A día de hoy Va a salir Dentro de nada Una Va a salir Dentro de nada El Mewtwo En Formato promo Como en una especie De caja Super chula Por cierto Con un artwork Increíble Y Yo creo Que mejor Esperarse Y te lo vas a armar Muchísimo Ah vale Vale Está carísimo Mewtwo O sea Te lo decimos nosotros Como hemos tenido que conseguirlo Está muy caro Si Escapatina en este formato Con Raichu Si Pero Si no Si no lo ves tan claro Y ves que no hay Tanta pica Cegro No esperas Que no haya Pues Por cierto Hablando de Mewtwo Esto me recuerda Por algún motivo Que No sé si nos estará viendo Pero Tenemos Un amigo Al que le queremos Mandar muchos saludos Desde aquí Que se llama César Salvo a César Deseamos Toda la suerte En su categoría Que es uno de los mejores jugadores De España En su categoría Creo que es Señor Ya Es que me lío Señor y Junior Nunca me acuerdo cual es cual Así que Le mandamos un saludo Súper fuerte desde aquí Si nos está viendo Que no lo sé Y Y nada La verdad que lo de Lo de Mewtwo Lo hemos hablado Mucho Y es una muy buena carta Pero es muy cara Ahora mismo Es muy muy cara Eso es el problema Ah es César Ah pues si Que guay Pues hola César Que no sé Como aquí todo el mundo Tiene unos nombres muy raros Pues hola César Algún día le traeremos En stream César que Ah mira Panzerino César Ah mira Si me estaba diciendo Que ese iba a pasar Por el stream Así que guay Joder macho No va a untar Este hombre Ya verás Pues A ver En cuántos dólares Está el Mewtwo Si unos treinta y pico No me parece Creo que treinta y pico No lo sé Y minis operativos El único mini mini Que hay es Giratina O sea el único mini real Yo no puedo pensar En ningún mini O sea porque si Tienes cosas como Tap 2 Pero no es lo mismo O sea Tap 2 te va a pegar De 80 Pues eso No llegan O sea necesitas Cuatro golpes Para matar a un tag team Entonces el único Que los puede matar De dos es Giratina A los tag team Vamos a evitar A toda costa Que se saque Un tesoro O alguna historia Para buscar Tapulele Y ganarnos Así que le vamos a hacer El GX Pero ¿Te gana ya? ¿Por qué me gana? Porque tiene El Ah bueno no No te gana No pues no No me gana Ya te lo digo yo que no No ganarte no te gana Te lo mata y ya está Claro Pero es que yo Yo a la vuelta gano Por eso te digo Entonces yo por eso Voy a hacer el GX Para que no se busque El Tapulele Si lo tiene en mano Si lo tiene en mano Pon mala suerte Pero es que Necesita O bien el trainer O bien la counter Si me dices que tiene en mano Counter y Tapulele Pues ya está Al hoyo Así ni vea Que asco Las Wicine No Nada Lo que pasa Que la gente No sé por qué Lo piquea Para los sus torneos Es verdad ¿Cuánto le queda De Pero que ¿Cuánto? Pues shock ¿Cuánto? Escucha ¿Cuánto le queda De mazo? Da igual Ha perdido O sea Es Wicine No sé No sé No pero es verdad ¿Cuánto le quedaba De mazo? ¿Podrías haberle hecho GX de Tirar y Tarea? Lo chungo No tengo energías En el mazo Creo que suficientes Para hacerlo Eran 10 ¿no? Creo que sí Y tenía Menos de 10 No podía hacerlo Me he venido arriba Antes Con el Con el Tiranitar Porque pensaba Que me he llevado Dos premios Pero no No ¿Pero las has pegado Con Tiranitar? Sí, sí, sí Claro ¿Sabes que se los usa Los GX y a los GX? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero Ahora ya lo sabes Ahora ya lo sé Sí Vale Pues nada Aquí la gente A su rollo Jugándolo de siempre O sea que Aquí nada cambia La leche que se han dado ¿Será Zoroark? ¿Será con Licanrock? Será con Licanrock Y con Cheris Y todo Aquí la gente Se va a hacer ahí El ladder bien guapito A ver Es que tío Es que así Así Menudo Steam sale ¿No? Que aproveche Andy Eso, que aproveche Como encuentran Las energías Mira, 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 mira Eh, por jugar Zoroark Tonto Tonto Eh, mira Que tienes que hacer Yo creo que Zoroark Va a topear en Worlds Sí, yo creo que también Yo creo que Zoroark Es posible Que gane Worlds Posible Yo creo que sí Bastante posible Que gane Worlds La Cephalon Mini Veo complicado Que se juegue Porque no tiene búsqueda No tiene reciclaje Y... Uff No sé Uy, un segundo ¿Qué? Me están llamando Voy a cogerlo Vale, un segundito Hola Vale, esto está guay Vamos a tirar ¿Qué podemos tirar? No, no nos vamos a complicar La vida Vamos a hacer igualmente Dedén No vamos a quitarnos recursos Porque luego no los podemos recuperar Si tenemos un poquito de suerte Y sacamos doble energía Con el este Ah, nada Qué rabia Es que Las energías son los padres Macho En fin Vamos a ponerle eso Tenemos dos hits Del Scoop Up Así que podemos Hacer alguna cosilla Vale Las energías son los padres Chicos La C mini Estaba más muerta Que el Woodwall Grande Lo digo porque Yo lo veo jugando Un tiempo Madre mía También el Icarus Madre mía Vale Bueno, por lo menos 150 y tal Se puede hacer De daño Vamos a ver Pues eso Zoroark Eh, pero es que este Ni un ápice Ha cambiado la lista Eh Ni un ápice Cero Vale Era Vale Vale Uff Ese we bail Mola poquísimo Y tenemos ahora mismo Tres habilidades A ver Siempre y cuando No nos No nos llega Daños La gente es muy vaga Se copia una lista La juega Bueno, a ver Quien no ha hecho eso Vale Que copia El ataque Del tirán Y dar Puede ser O el del Icanroc O es del oponente ¿No? Sí Es que el único Hostia de este Nada más Pero no ha hecho Kukui Ni choice Vale Y 60 atrás Al Dedén O al Wewild Guau El tirán y tal Vamos Vale Vamos Vamos a hacer Primero Esto Y ya vemos Cómo lo resolvemos Uy, qué fresco Tío Qué fresco Qué fresco Vale Vamos Vamos a hacer Gridis ¿No? Porque podemos Bueno Ya no tanto Vale Vamos a tirar Yo creo Que el Dedén A ver Si no salen Energías Me voy a guardar El spot Por si acaso Sale un Darkrai Porque esto Me lo haría Matarlo ya Tío Pero y las energías Joder Menos mal Madre de Dios Voy a bajarlo Más que nada Por si no salen Luego otros Koopas Y no salen Energías Poder hacerlo Eh, si Ahora salen ¿No? Malditas Vale Uy, no sé si he metido Me he metido energía Manuel Ahora yo me estoy rayando Ah, no, no Está aquí Vale Atacamos con esto Y lo dormimos Aunque nos vamos A zampar una cerola Vale 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 A la ira A dormir Buenas noches Vale Hay muchas cosas Para usar A la imaginación A ver Se puede mejorar El mazo temático De Nido Queen Charizard Para estándar Está difícil Sí, efectivamente Está muy difícil Porque ya no tienes Ultra Bolas No tienes Turnobol Ni nada de eso O sea Es un poquito complicado Vale Se mete Tapu Lele Vale Vale Aquí La triada de Zoroark Salió hoy Pero para la gente Que tiene códigos No se pueden adquirir En tiendas hasta mañana Y ¿Qué más era? No me acuerdo ya Y luego No se pueden intercambiar ¿Le ves futuro a Blases Para un Heiki? Sí, claro Sí, no ha perdido A penal nada O sea Que no No rayáis Y Zato Hirachi Yo creo que sí Que ha muerto O sea Porque no vas a tirar De fanclaps Todo el rato Y sobre todo El mayor engine Que tenía este mazo Era el Guzma Y lo pierde No es comparable El custom Así que yo creo Que está fuera Vale Vamos a hacer Doro Uno, dos, tres Cuatro, cinco Ha hecho habilidad ya Uno, dos, tres Cuatro, cinco Sí Vamos a Pegar con esto Me hace gracia Porque en la animación Se ve claramente Como se caen energías fuego No lo entiendo Esto que voy a hacer Es un poco arriesgado Pero Eh Weevae No creo Que me mate Tan fácil Y necesito Llevarme tres premios Y aparte Es tiranita El leñe Hay que Hay que ir Hay que ir Con todo Si hemos dicho Hagan un mazo De tiranita Es porque tenemos Que hacer un mazo De tiranita No No hay dudas Hola ¿Me oyes? Sí, sí Te oigo Claro Ah, vale, vale Lo pagaste Perdón Perdón Este justo me ha llamado El móvil Muy bueno Voy a cogerlo A ver ¿Qué tal ha ido la partida? Yo me he ido a lo fácil En plan Si me mata Con el Weevae Estamos en el hoyo Pero si no hemos ganado Así de simple ¿Por? Hombre, porque ahora mismo Está en posición De poder llegar Pero le veo Le veo mal Si saca choice Uy ¿Qué ha pasado? Que como saquemos el custo No me ha echado todas las risas Madre de Dios Mira, como saquemos un scoop up Y saquemos cara Sacamos el segundo custo ¿Pero cuál es tu plan? Hacer custo Ese es mi plan A lo que sea Ah, bueno, vale Machaque codicioso Ya está No hay más Pero como puede volar Tanto ese artwork, tío A mí es que Me pasan varias cosas Y es que Tiranitar Ya sabéis un poco Que a mí Tiranitar Me da un poco igual O sea, es un bicho Que mola mucho el diseño Pero me da un poco igual Y por el contrario Por el contrario Tablei De mis Pokémon favoritos Entonces Feel the pain Vale Vamos a hacer esto Pero ¿Te quedan custom en el mazo? Sí, claro Dos Te quedan trece cartas en el mazo ¿Puedes hacer comunicación Sin pillar nada? Creo que sí Pues adelante Lo único que Estás metiendo más cartas Al mazo Pero bueno Sí, bueno Es lo mismo Ahora te haces una Viridian Y Mira los tres Los que tú quieras Siente el power Mira, mira, mira Mira, eh, eh Hagan un mazo de Tiranitar Tiranitar, eh Se los carrilea A él todos Eh ¿Quién necesita Al grey teniendo Tiranitar? Grandísimo, tío Grandísimo el Tiranitar Es buenísimo, eh O sea Es en plan Tiranitar Eh, diciéndole a Zolgar Tu tiempo pasó ya Vale, pues Vamos a echar una partida Más Y luego que probamos ¿Qué se te ocurre? Elena Es que hay un montón De mazos Que se pueden probar Mira, te digo Eh Pikachu Zekrom Con lo nuevo Hostia, en verdad Sí Pikachu Zekrom Con lo nuevo Giratina Garchomp Eh Pero jugamos la versión Esa perra Que jugo yo O Una más normalita Yo iría No sé Las cosas normales No sé También se puede jugar Mewtwo ¿Vale? Una versión de Mewtwo Normalita Se puede jugar Con Rainbows Dices Por ejemplo O básica Si quieres probar básica Vamos a probar Mewtwo A mí me apetece Si quieres, vamos Sí A mí no me parece mal Uy, qué buena mano, ¿no? Bueno Hombre, lo único A ver Tiene salida Pero Hombre, a ver Lo suyo sería que salís Otro Pokémon O Supporter Si es así Sería ideal Porque no quiero hacer Pero con el deden Claro Pero es que no quiero hacer deden Con esta mano Uy, perfecto Ya está Asombroso Qué buena rata Qué buena rata Sí, si queréis Probamos Mewtwo básicas A ver Nosotros lo hemos probado Con Lo hemos probado con Rainbow Pero me parece guay Oye, pero Qué bueno Me parece bien Probar una versión Con básicas Qué fresco todo, ¿no? Cómo fluye el mazo Oye, oye Oye, oye Pero qué fluidez Por favor Puedes acercarte a una Lilia Si te da la gana Tío, de turno Esto es Yolteon Cuidado, ¿eh? Igual te puede pegar delante con el Zapdos y eso, no sé ¿Puedes acercarte a una Lilia? Espera, a ver si está el Ditto Vale, esto es lo que yo quería Hombre, pues al final te has montado Se ha dado un turno muy rico Muy rico Ludo Que si no te mata no tiene el hueco para el Hex Pero bueno Hombre, yo creo que sí que me lo matará Y si no pego con el Darkrai Con el que el de OGX ¿Crees que el tipo agua tome más participación en el meta? Puede ser Pero no Es que el tema es que pierde patch Pierde tutores Como colina Se hace un poco complicado Quagsire yo no lo veo Y Blastoise tampoco Entonces es un tema bastante delicado Yo ahí no sabría que deciros la verdad Va, venga, mátamelo Va con todo, ¿eh? Bueno, pues déjale Full de power, ¿eh? Ah, este tirará de Zapdos Cosa totalmente lógica Bueno Vale, vamos a ver Seguramente Es que la gente, tío Que está Unified Means Que podéis probar la rotación Que luego vais a decir que no tenéis tiempo Para testear Ay, Dios Tenemos un vídeo Naque 6 Que lo subimos hace no tanto Sobre las cartas que iban a subir de valor con la rotación Así que Ahí hicimos un poco Un recorrido Te... Te recomiendo que le eches un ojo Vale Va a pegar con Zapdos seguro Porque no ha tirado el power O eso me quiere atrancar Yo te atrancaría O sea, riega que esto le salga mal, ¿eh? A mí me da igual perder Lo de... Lo de... Lo de Shidak Bueno, en fin Vale Eh... Vamos a poner esto delante Uy, qué fresco esto Vamos a coger Weeva y... Y nada, nada Bueno, pues ya lo tengo que montar Sí, sí, sí Tal cual Ahora solo falta Que saquemos una energía No sé ni lo que hace Maguire La nube O sea, no sé ni lo que hace Maguire O sea, ni lo he mirado Con eso digo todo Con eso digo todo O sea, igual tiene algún potencial, ¿eh? Que no lo sé Uy, vamos a forzar la máquina ya del todo ¿Por qué no? Madre mía Que no, que no, que no Tú sabes ahora que tengo ya energías en la pila Ah, bueno Que quería tirar energía Claro No me parece mal Eh... Aquí me... Quiero intentar controlar Vale, son cuatro energías Cinco Serían dos cincuenta Vamos a ponérselo difícil Con el Coco GX, ¿vale? Y la pregunta es ¿Con qué crees Que va a atacar ahora? Con Pikacepron, ¿no? Yo creo que te pega con Pikachu Zekron O te pega con Raid ¿Cómo se llama? Yo el que Vale, ¿y a quién le meterías los sesenta? Es complicado Ya A Jolteon Yo creo que también Aunque luego Seguramente que el tío Bueno, o a Pikachu Zekron No sé No, es que a Pikachu Zekron Si no me mata de un hit Mi plan es hacerle el GX Es que eso te iba a decir Mientras que con Jolteon Sí que llegas ahora Con un ataque de ciento cincuenta ¿Sabes? Ya Sí, está bien hecho Yo solo era por eso Pero vamos que insisto Que si me tira 20 powers Pues me destroza la cara Le quedan 3 Pero bueno No es una posibilidad real Que la lleva por rotación, ¿no? Que va Este no, no, no No lleva rata No, no lleva Lleva la otra La doble rata no ¿Qué? Doble rata no lleva Que es lo que te estoy diciendo Doble El Raichu Pero que no les llames ratas Por favor Que es que serio Yo no sé si las ratas A ver Está la rata Y las ratas Bueno Que vamos a ver Si no Si no Si no está lata Efectivamente O sea Aquí todo hay que Alolan Lata Con lata Está Alolan Alolan Lata Buena apreciación Ay la otra Vol Vas a romper a Elena Cálmate por favor A mí por eso me va a romper Ah bueno A ver Si yo ya no me sé los nombres Imagínate cuando me quedan más Por los nombres Es que verdad Yo creo que tengo un problema En mi cabeza O sea Hay algo Que no te saben la Pokedes Y ya está No hay más historia No pero en serio Yo creo que hay algo En mi cabeza Que No sé Que funciona raro O sea Me pasa muchísimo Cuando estoy escribiendo Que sobre todo Eh Consonantes intervocálicas Las intercambio muchísimo Muchísimo Y los números también A veces los pongo diferentes De lo que quiero poner No sé Ojo Entonces Más de lo que Disculpa un segundo Que esto puede ser Gente que se flipa Puede ser O no puede ser Ahora Ahora lo vemos Pero por qué ¿Qué crees que está haciendo? Como cargue Yo creo que va a cargar El de atrás ¿Vale? Pero si lo carga delante Es gente que se flipa No No creo que cargue delante Yo creo que tampoco Pero Pasen y vean Pasen y vean Efectivamente O sea Al final Todos pasen y vean A ver Por favor Gente que se flipa Gente que se flipa Peña que se flipa Le del bueno O sea O sea Escúchame Es que se va a quedar Tiradísimo Dios A lo mejor Quería hacerlo Sí Pero no va a poder Madre de Dios Elena Años jugando a Pokémon Y no me sabes La Pokédex No Lo que no me sé Son los nombres Yo En mi cabeza Te quieres quién Pero a la hora De verbalizarlo No sé cómo se llama La gente O sea De hecho Esta semana Estaba mandando audios A un amigo Para explicarle Cómo va el meta Y como no conseguía Acordarme De cómo se dice Itens Ahora ya me acuerdo Pero los estuve llamando Cacharro Durante todo el audio Era como Y hay un cacharro Que te da más 30 Ojo Ojo Que escúchame Que es que Ni siquiera con el yo El tío nos mata O sea Es que luego Se va a zampar Y el scoop up Y me voy a reír Los estoy llamando Cacharros Todo el rato Y hay un cacharro Que te busca Estadios Y luego tienes otro Cacharro Que te da más 30 Si eres un eléctrico Os lo juro Os pondría el audio Madre de Dios Es que no se me ocurrió Por eso digo Que O sea El no saberme Los nombres Van más allá De simplemente Un nombre propio De un Pokémon Que si Yo le estoy haciendo caso Si Y lo que pasa Es que ya la tiene Ganadísima A ver si hemos tirado Custo Hemos tirado un Custo Gente que se flipa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No ya Si A mi ya Me tiene ignorado Da igual Yo ya Yo ya Yo ya paso Bueno a ver Yo Si sacamos una Cherry Sería ideal Vale 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 Vamos a ver Que tenemos En el mazo Vale Estaremos los dos Custom Bueno Aquí no hay problema Yo He venido Aquí a A Yogar A pasar Un rato Divertido O sea Que Vamos a tirar Esto Un rato Un rato Vale Vamos a forzarle el Guzma Que seguramente lo tenga Pero bueno Pues bueno Ya de esta sale con Switch O Escape Road Y o Guzma Que seguramente lo tenga O sea que Pero digamos que le forzamos de esa manera Ojo el Tapu Coco Vale Nos tiene que hacer el GX Para matar al Darkrai Cuidado O Power Ahí está No hay dolor No hay dolor Bueno es verdad Si llamo Ah no Que nos quedan 10 puntos Que rabia A ver si Tenemos un poquito de suerte Y nos sale algo El Tiranitar Que leches O el Custom Me vale cualquiera de las dos O un Supporter Claro Porque nos quedan Lilias Si nos quedan Lilias Deden Nos queda Deden Nos queda una Gloria ¿Una Gloria? ¿Se llama Gloria? Si Mira aquí la tiene Gloria Ni idea de si es de Mahou O de uno O del otro Es una Picacecron Con Order Path Así que me imagino que si Vale Esto está guay Solo que Si vamos a hacerlo así A ver si sale Que rabia Vale Vamos a Puede que no salga mal Pero Lo dudo bastante Que vemos Tires Yo creo Que De hecho Es eso Yo creo Y este deck Es un poco Un mix O sea Al final Estas Las cartas Que conforman Darkbox Yo pienso Que son como Bastante Stripbox Quiero decir No le Vas a variar Las cantidades Pero Vas a llevar Todo Siempre vas a llevar Weeby Vas a llevar Un Tyranny Vas a llevar Tal Con un sumando En la cantidad No vas a De pronto Cambiar Muchisimo A ver Viendo Viendo como es la lista No me espero Que lleve Tackswitch Pero Lo mismo Puede haber Un desenlace Muy Muy malo Para nosotros Si este hombre Lleva un Tackswitch Random ¿Lo encontrarás? Claro Porque Si nos hace Los dos últimos Tenemos Electropower Un Tackswitch Y un Guzma Nos ha ganado Bueno No No le hace Falta No No le hace Falta Bueno Pero Yo No sé Si metería Darkbox Como tienes No lo sé Top 5 Seguro Vale Top S No lo sé ¿Y ahora Cómo matas Tu Pikachu Seguro No me hace Falta ¿Tienes otro Counter? Si Mira El Counter Este Mira Te lo voy a enseñar No Que no lo sé Te estoy preguntando No No Pero Mira Mira Atenta Mira Lanza negra Ahora Mira Ya está Mira que fácil Se acabó No había El miedo que me daba Era de que Hiciese Un Tash Switch Nos podía haber ganado Y no me he fijado Yo en los premios Ahí he sido un poco Indulgente Vale